Sí, quisiera llevar un comentario de nuestra mesa a la gente que nos está mirando porque venimos de días donde el dólar parece ser que no tiene techo, la tasa de inflación de diciembre viene para 2,4, 2,5%, o sea, la inflación de diciembre de este año va a ser la inflación que un país civilizado tiene en un año, nosotros vamos a tener en un mes la inflación de un año de un país civilizado. Por eso me parece importante decirle algo a la gente para llevarle, no sé si tranquilidad objetiva, pero por lo menos advertir y comentar de la mañana. A ver, el gobierno no puede mañana salir alegremente, los cuatro fantásticos que se van a sentar mañana, a decir, no cumplimos las metas muchachos, no se equivocamos, perdónennos. ¿Y cómo tienen que decirlo mañana? Tuvimos dos años hablando pavada. ¿Cómo tienen que decirlo entonces mañana? No, no, tienen que decir eso y decir algo más. Ok, la nueva meta de inflación la vamos a cumplir así o asado, vamos a hacer esto. Por tal cosa. Vamos a cambiar esta metodología ridícula de bajar la inflación poniendo la tasa de interés en la nube. Eso es absurdo, ha fracasado. O sea, que no estés cumpliendo las metas de inflación que te pusiste tiene que ver mucho con un agujero fiscal que no estás bajando y con una metodología que para países del primer mundo. A ver, a ver, ahora la política monetaria de Sturzenegger... Un segundito, Fer, un segundito. Para que esto no siga escalando, que la inflación no se acelere demasiado, vos tenés que decir algo más que no cumplir las metas. Tenés que decir, mirá, lo limpio al Banco Central de todas estas LEVACs, viene el Tesoro, se hace cargo del Muerto Este, las licitaciones van a ser así. Hasta ahora la controversia era, perdón, Dani, la controversia hasta ahora era Sturzenegger que te ponía las tasas muy altas para controlar la inflación. Entonces había una expectativa de inflación X que tampoco se cumplía. Creemos que lo que puede pasar es que esté Sturzenegger ahí diciendo, voy a bajar un poco el tema de las tasas, entonces la inflación se va a disparar un poquitito y la expectativa cambia. Puede ser eso, puede ser, sí, puede ser. No tengo idea que van a anunciar. No, pero digo, porque señores, quiero mostrarles...